¿Dónde demonios se fueron todos? Más vale que esto sea una broma de Alistair, porque si no lo es, es la peor fiesta a la que me han invitado. ¿No estuvo tan mal? Vamos, Christina, cálmate. Los fantasmas no existen, los monstruos tampoco. ¡Mentiras sí existen! ¡No, no, no! ¡Eso no puede estar sucediendo! Pues sigo en esto y sigo en una pieza. Emily Post no estaría de acuerdo, pero esa vieja zorra no duraría ni 10 segundos aquí. ¡Fuerza del mundo espiritual! ¡Protéjanos de la oscuridad! ¡Y también dejen de mandarnos a todos estos tipos muertos! Un momento. ¿Por qué hay un cristal oculto en ese jarrón? ¡Ese piso está brillando bonito! Me pregunto qué hace. ¡No te esperabas eso, ¿verdad? ¡Cabú! Sí, intenta decirme algo, creo. Crecí en un edificio de departamentos en la zona este. Nueve familias vivían en el edificio. Esta habitación es más grande. Espero que demuestres el útil. Supongo que debí ponerme un delantal. Doble puntuación. Me encanta el olor al libro. Es lo más parecido al olor del dinero. ¡No te esperabas eso, no te esperabas eso! ¿Alguien quiere jugar al villar? Dudo que a nuestros amigos gritones les importe. Un fantasma, uno de verdad. Ustedes también lo ven, ¿verdad? El reloj en el suelo. Puntos adicionales. Tenerga un edificio. Muy pronto arderá. ¡Oh! ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿No aguantas la luz del día? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien respirar aire fresco para variar? No sé en qué acabo de meterme, pero cualquier ayuda siempre viene bien. ¿Se parece al taller de un científico loco? Es justamente lo que me esperaba de Alistair. No me voy a acostumbrar a esto. Tal vez me termine gustando, pero no me acostumbraré. Al caballo regalado no se le ve el colmillo. Esta mesa tiene instrucciones. Es una lástima que no entienda lo que dice. Si estas paredes tuvieran oídas. ¿Otra? ¡Otra! 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 Ahora dejaré entrar a zorras conmigo. Tú eres una princesa gitana, si no es coña. Y terminarás igual que Olivia. Aquí viene mi club de fans. Odio a los murciélagos. No son más que ratas con alas. No son más que ratas con alas. No son más que ratas. Creo que acabo de orinarme un poco. ¿Un arma de una pared? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué siquiera faltan otras armas? Esta es todo lo que se necesita. No son más que ratas con alas. No son más que ratas con alas. No son más que ratas. para ti? Mira, funcionó! Tienes que limar con esas uñas, en serio. Tienes que limar con esas uñas. Tienes que limar con esas uñas. Tienes que limar con esas uñas. Tienes que limpar 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 con esas uñas. ¡Suscríbete! 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 Ah, así que muero este año, ¿eh? No tiene gracia. 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 Así que tú eres el fantasma que atormenta este lugar. No eres parte de la horda de los no muertos, ¿verdad? Tengo mis razones para estar aquí. Así es por resolver, se podría decir. Ven conmigo. Bonita armadura, solo que un poco tenebrosa. ¡Mamá! ¡Que alguien abra una ventana! ¡Es lo peor que jamás haya molido! No es que siquiera fabrican otras armas. Esto es todo lo que se necesita. Debe ser horriblemente aburrido estar ahí parado todo el tiempo. ¡Ve a divertirte! ¡Ve a divertirte! ¡Ve a divertirte! ¡Suscríbete! 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 ¡B ¡Suscríbete! 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 Pero este ser... Saludos, caballeros. Ya era hora de que pelearan. ¡Ya está! ¡Es el último! Parece que esto casi termina. Hemos llegado muy lejos, caballeros. Terminemos con esto. Todo lo que tuve lo conseguí luchando. Desde una pocilia en Londres hasta los salones de la alta sociedad. Y no renunciaré a eso por alguien como tú. Aquí es donde esas ruidas se ponían a hacer... ¿Ahora podrían dar los profesionales? ¡Ah! Pueden tener вызción es contigo, señor. Una maldita cosa después de una otra literalmente. Polición máxima. ¡Carpintero! ¿Cuántas cosas puede lanzarme este lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!